Ok, acabo de ver Mulan. Bueno, la película es un completo fracaso. Le diré por qué. Solo vean el video completo hasta el final. Mulan, la gran diferencia y la peor con la película animada de Disney. Ni Mushu, ni Shang, ni canciones, lo que más hemos echado en la falta de nueva película de Mulan, tiene que ver con la protagonista. La nueva Mulan está disponible en Disney+, por 21,99 euros. ¿Y habrá secuela de live action de Mulan? No lo sé, tú dime. Desde que Mulan se estrenó en Disney+, o plus, el pasado 4 de septiembre, muchos fans están en bucle. Oh, pobrecito. A veces, cuesta que nos toquen demasiado las películas de nuestra infancia. Pero Walt Disney parece dispuesto a hacerlo. Y sí, va a ser así. Mejor que al menos intente hacer algo nuevo. Nicky Caro dirige esta nueva adaptación a la historia de una mujer que se disfraza de hombre. Para sustituir a su padre en el ejército ante la amenaza de unos invasores en China. Invocando más las raíces del Buxia, que el musical clásico del estudio. De hecho, podríamos considerarla más bien una nueva interpretación de la leyenda. Y que es real, la balada de Hua Mulan, trata alrededor de los siglos V y VI, más que una calcomanía de la película animada. Aunque no hay duda de que bebe mucho de ti. Ajá, sí, como si estas cosas pasaran. Desde las melodías de sus canciones, que aparecen como chispas de nostalgia. Hasta quiños constantes a sus escenas más icónicas. Las gallinas correteando al principio. Los aspirantes soldados subiendo los cubos de agua en la montaña. El tenso baño en el lago con el protagonista completamente desnudo. ¡DEMONIOS! Intentando esconder su secreto. Y el caballo negro con la branja blanca en su cabeza. Digamos pues que Mulan se encuentra en un punto intermedio entre una nueva reinterpretación y un remake. Un lugar aproximado entre la literidad del Rey León y la vuelta de la tuerca de Maléfica. Dueña del aburrimiento. Y sin embargo, entre los muchos cambios que vemos entre una y otra cosa. Desde la incorporación de una hechicera interpretada por Bong Lee. Hasta la desaparición de personajes como Mushu o Shang. Hay uno que realmente modifica el sentido de toda la historia. ¿Brumías? Tal y como la concibió. Amigos, acaban de llegar al final del video. No olviden suscribirse y activar la campanita o si no le diré al director de Mulan. Que hagan una segunda parte del like action que todos odiamos. Así que, denle por favor. O si no, ya saben. Muy bien, chau chau. ¡Gracias!